En ANICOP nos esforzamos cada día por encontrar alternativas que promuevan una agricultura sostenible. Que aporten más beneficios sociales y económicos y menos consecuencias para el medio ambiente. El residuo cero es un sistema de producción que minimiza el uso de químicos en el cultivo, eliminándose por completo en el proceso de conservación y prioriza técnicas de control biológico como las aplicadas a estos naranjos. Aumentar la biodiversidad, atraer insectos beneficiosos para el cultivo, colocar trampas de captura o utilizar feromonas que confunden a las plagas son algunas de las herramientas que los agricultores emplean para que la planta se defienda. El objetivo, garantizar la ausencia de residuos en las frutas y hortalizas recolectadas. Nuestra misión es dar raciones de vida para el campo. Por ello nos comprometemos con lo bueno, lo sano y lo local. Gracias. Gracias.